¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde mi infancia, y muy similar a los propósitos de mis amigos, tenía la intención de manejar estos enormes camiones recorriendo desde el sur hasta el norte del país. Algunos de mis amigos querían ser policías, bomberos, superhéroes o doctores, ya saben la inocencia de la infancia, excepto uno de ellos, que siempre dijo que no tenía ganas de ser nada. Y lo menciono porque fue muy aterradora la forma en que partió de este mundo, y sobre todo, porque desde ese tiempo entendí perfectamente que el demonio existe de verdad. También quiero darle voz a su experiencia, para que allá desde lo alto donde se encuentra, sepa que muchas personas escucharon su aterradora historia de terror. Y qué mejor, durante el viaje de algún trailero en medio de la oscuridad de la carretera. Muchas veces me acompañó en mis viajes ya de grandes, y también viví junto a él, la experiencia más aterradora de mi vida. No sé si fue a consecuencia de lo que ya lo perseguía, o ya me tocaba vivir en carne propia, todas aquellas cosas que decía, cuando empeoró, antes de irse al cielo. En aquellos años, estaban de moda los grupos de punks y de cholos en el Valle de México. Mi amigo, Adolfo le pondremos para que me entiendan mejor, tenía la idea de ser como su hermano, un auténtico punk en contra del sistema. De esos que separan los cabellos con gelatina, y que cuando no tienen muy buena suerte que digamos, se sumergen no solo en el consumo de sustancias. Y algo que también se comenzaba a descubrir en esa época, eran los grupos de personas adoradoras del mismísimo diablo. Reclutaban a este tipo de personas para sus ofrecimientos, y muchísimas cosas más. Como es normal, con el paso del tiempo todos crecimos. Tendría alrededor de 10 años, recuerdo perfectamente que fue después de las fiestas decembrinas, cuando de la nada, nuestro amigo desapareció junto a su hermano el punketo. Varios meses, su madre iba a vernos a un terreno baldío donde sabía que siempre nos juntábamos. De hecho, hasta construimos una pequeña casa de lámina para resguardarnos de la lluvia, o guardar nuestras cosas. Era nuestro centro de reunión para platicar historias de terror frente a la fogata, y quemar bombones cuando nos iba bien en la recolecta. Ahí llegaba la señora para pedir razones de sus hijos. Como sabía que de vez en cuando, salíamos a buscar fierro viejo o cartón para comprar nuestras chucherías. Pensaba que en uno de esos recorridos, podríamos ver a sus hijos y entregarles sus recados. Pero lamentablemente, nunca los vimos. Habrán pasado alrededor de 3 meses después, cuando vimos que nuevamente habían regresado los dos, pero ahora completamente diferentes. Su hermano ya no era el hombre agresivo y peleonero que conocíamos. Ahora solo salía y se paraba en la esquina de la cuadra todos los días. Y bastante pensativo, se sentaba en aquella enorme piedra debajo del poste de luz. De hecho, solo bajaba a su casa para comer o cenar, y nuevamente regresaba a ese lugar. Como 15 días después de su regreso, y mientras nos echábamos un partido, Adolfo salió de casa. Todos nos quedamos en silencio, y el juego se detuvo. Tomó la posición que siempre ocupaba, y me dijo que tirara la pelota. Era claro que no quería platicar de lo que le había pasado. Con el paso del tiempo, y durante aquellas noches que nos reuníamos en aquel terreno baldío para contar relatos de terror, es que nos enteramos de toda la verdad. Y créanme, que para mi edad, no pude dormir varios días. Y no sé si fue mi sugestión que hasta la fecha, puedo ver a su hermano sentado en algunas piedras que hay sobre la carretera, o parado en lugares oscuros vigilándome. Eso sí podría decir que es mi sugestión, pero lo que nos pasó aquella noche al lado de Adolfo, fue completamente real. Esa noche, Adolfo nos contó que aquel día estaba muy emocionado. Pues por primera vez, iría con su hermano a una fiesta de punquetos, y se preparó para ello. Pues para juntar para su peinado y sus pasajes, toda la semana anterior, había ido por los mandados de los vecinos, y con las propinas, es que se fueron. Al llegar a la fiesta, menciona que había mucha comida y bebida. La música era perfecta para pasar a la pista a bailar y divertirse, pero jamás imaginó que se encontraba a punto de ser enlistado en las filas del Señor de las Tinieblas. Supuestamente antes de terminar el evento, los organizadores dieron una plática muy motivante, donde según ellos, estaban organizando un grupo que estuviera en contra de todo lo que no nos parece. Un lugar donde podríamos ser libres sin ningún tipo de restricción. Esa gente, tiene tanta labia para convencer a las personas. Comenzamos a sentirnos tan afines, que mi hermano decidió levantar la mano. Cuando preguntaron, ¿quiénes estaban dispuestos a cambiar nuestra realidad y unirse al grupo? Es mi hermano, y no podía dejarlo solo. Al fin de cuentas, me gustaba ser como él. ¿Qué podría pasar? Cuando contaron a las personas que nos enlistaríamos, dieron como otros 15 minutos de música más para organizarnos. Nos dijeron que nos quedáramos, y nos indicaron que nos reuniéramos en un cuarto aparte. Ya reunidos en ese cuarto, comenzaron nuevamente con su plática. Hasta que por fin nos dijeron que eran una religión, y que estábamos a tiempo de echarnos para atrás. Porque no todos, tendrían la oportunidad de conocer todas las bondades de lo que practicaban. Un par de los que estábamos ahí, decidieron irse, pero la gran mayoría nos quedamos. Cuando terminó el evento, y ya que todos se habían ido, nos subimos a una van, y nos dirigimos a un lugar donde cambiaría nuestro futuro. Al llegar, observamos que era una gran casa muy bonita, pero que contenía lo más aterrador que he vivido. Nos abrieron la puerta, y ya nos estaban esperando. Al principio, todo parecía muy agradable. De hecho, hasta se impartían clases de diversos temas. Antes de nosotros, ya había más personas. Al parecer, estos sujetos ya tenían algo de tiempo con esta actividad, pues estaban muy bien organizados. Lo más interesante de todo, eran los sábados por la noche. Al principio, nos dieron una gran bienvenida. Una pequeña fiesta donde nos presentamos, y convivimos un poco. Pero cada semana, las cosas cambiaban. Hasta el punto donde nos dimos cuenta, que estábamos en el peor lugar del mundo. Debajo de esa enorme residencia, habían unos calabozos que conocimos la noche que nos tocó presentarnos ante el mismísimo diablo. Esas personas te convencían de muchas cosas. Entre ellas, que solo venerando al señor de la oscuridad, es que nuestra vida cambiaría. Pero nunca imaginamos, que lo que pasaría en esa ocasión, nos marcaría por completo. Antes del evento, nos pidieron ir solo con una túnica blanca y nada más. Completamente descalzos, y sin ninguna otra prenda. Al principio, nos dieron una bebida que sabía muy extraño, y soltaba un olor muy chuquilloso. Supuestamente, para tener el valor y estar serenos para la misa negra. Jamás nos dimos cuenta, que nosotros éramos la ofrenda. Íbamos en pareja, un joven mayor con un adolescente, y así nos formaron frente a un altar. Cuando el brebaje que nos dieron hizo efecto, mi vista parecía borrosa. Escuchaba las oraciones de estas personas, pero muy distorsionadas, con un gran eco que no puedo sacar de mi mente. Por las noches, despierto gritando de miedo, por todo lo que nos pasó. Y en ese instante, comenzó lo más aterrador. Por cada pareja, había un hombre con túnica negra que nos acompañaba. Y ellos colocaron a los más grandes, en un tipo de mesas de piedra negra, donde se recostaron y bebieron otra cosa. Ahora pienso, amigos, que se trataba de algún tipo de anestesia, pues muy pronto comenzaron con su ritual. Por un momento, a nosotros los más pequeños nos sacaron y nos llevaron a un cuarto para decirnos lo que teníamos que hacer. Nos dijeron que nos darían una charola con líquido y dos trozos de carne cruda, que teníamos que comer para poder ser bien recibidos por el señor de las tinieblas. Alrededor de unos 40 minutos después, aquel brebaje estaba aumentando su potencia. Pues recuerdo que apenas si podía ponerme en pie, llegaron por nosotros y nos llevaron justo al mismo lugar donde habían estado los jóvenes mayores. Estando ahí, nos dieron a cada uno los pocillos donde se encontraba aquella mezcla de olores putrefactos. Casi podía asegurar que olía a animal muerto. Aquellas personas comenzaron con sus cánticos. Todas las luces fueron disminuyendo hasta que quedamos solamente alumbrados por las velas rojas del lugar. En una gran pausa y con el sonido de un cuerno, nos indicaron que comiéramos y bebiéramos aquella mezcla tan asquerosa. Estaba tan aturdido y mareado, que comencé a comer lo que se me indicaba. La verdad es que no le tomé sabor, pues pienso que era efecto de la poción que nos habían dado. No sé si fue efecto de lo que nos dieron. Y hasta parece increíble, pero justo cuando terminamos de comerlo, Pude ver que una sombra muy grande y con cuernos se movía detrás de las personas que estaban haciendo el ritual. Hubo un momento en que las velas se apagaron por completo. Una ráfaga de fuerte viento había entrado no sé de dónde y apagó todo. En seguida, aquellas personas comenzaron a gritar. El señor ha llegado, hermanos. Es momento de ofrecernos para recibir sus dones. Estoy seguro de que algo, o alguien enorme, caminaba entre los pasillos y entre las personas de aquel lugar. Los pasos de ese ser estremecían todo el lugar. Se escuchaban como los cascos de los caballos cuando caminan sobre el asfalto. Y de la nada, me desvanecí. Ya no supe más de mí hasta que desperté en la habitación que compartía con mi hermano. Recuerdo que me levanté y mi cuerpo estaba completamente rociado con un líquido rojo. Me imagino, ya saben que era todo lo que me habían aventado. Restos y líquido de algunos animales que habían ofrecido. Con trabajos me senté sobre la cama. Sentía mi cuerpo como aquella vez que nos caímos de la bicicleta y chocamos contra el árbol. ¿Te acuerdas? Me preguntaba Adolfo. La sentí con mi cabeza y continuó diciéndonos. Me dolía todo el cuerpo, pero aquel olor ya no me dejaba. Me levanté como pude y fui al baño para devolver, pues sentía mi estómago muy extraño. Cuando lo hice, solo saqué un líquido negro, apestoso y algunos trozos de carne que no había digerido. Me bañé para limpiarme y salí para ver a mi hermano. Intenté hablarle, pero no respondía. Estaba sudando y ardiendo de fiebre. Salí al encuentro del maestro para pedirle ayuda. Hasta ese punto, yo no sabía que le habían hecho. Fue cuando al día siguiente, entró la enfermera y levantó la sábana para bañarlo. Cuando me di cuenta de lo sucedido. A mi hermano le habían cortado su hombría y sus acompañantes. En vez de ello, había un pedazo de tubo que se conectaba con una bolsa que le ayudaba para ir al baño. Es ahí donde todo cambió para mí y para él. Habíamos sido involucrados en ofrecimientos demoníacos. Y nosotros éramos la carnada. Lo que me comí, ya no sé si fue lo que le quitaron u otras cosas preparadas. Es por eso que se la pasa sentado en aquella esquina. Es evidente que quedó más afectado que yo. Tardó en recuperarse alrededor de un mes y comenzaba a caminar. Asistíamos a todas las reuniones de aquellas personas, pero comenzamos a notar algo muy extraño. Todos los que ocupábamos túnica blanca, cada vez éramos menos. Y aunque varios ya habían tratado de escaparse, no lo habían logrado. Siempre estábamos custodiados por personas. Por las noches mi hermano lloraba. Y aquellas personas entraban al cuarto para convencerlo de que estaba a punto de ser aceptado. Y que después de eso, lo que quisiera se lo concedería el señor de las tinieblas. Fortuna, mujeres, negocios y todo lo que tuviera en mente. Qué engañados estábamos. Yo estaba tranquilo. Aunque en mi inocencia no conocía todos sus planes. Una de esas noches, escuchamos muchos gritos en el pasillo. Acababan de atrapar a otra persona que quería escaparse. Y como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, todos los iniciados salimos para ver qué pasaba. De un momento a otro, todos se abalanzaron en contra de las personas que nos cuidaban. Y ahí es donde mi hermano me dijo que ese era el momento para escapar. Muchos salimos corriendo de aquella enorme casa, pero no todos lograron salir. Una vez que brincamos aquel muro de piedra, corrimos para adentrarnos al bosque. Los pies nos dolían mucho al pisar las piedras o ramas del camino. Pero hubo un momento en que sentía calientes las plantas de mis pies y el dolor disminuía. No sé si era la adrenalina de que nos estaban buscando o qué, pero corrimos hasta escondernos. Yo en un agujero de un gran árbol y mi hermano un poco más abajo, antes de llegar al río. Pasamos ahí alrededor de unas tres horas, cuando notamos que todas las linternas se dirigían hacia aquella casona. Por fin nos habían dejado de buscar. Como pudimos, comenzamos a caminar hasta que salimos de ese enorme bosque. Tiempo después, nos enteramos que estábamos en otro estado. Pedimos limosna para comer y comenzamos a pedir raite por las noches, pues teníamos miedo de que aquellas personas nos siguieran buscando. Fue ahí donde un trailero nos echó la mano para regresarnos y le contamos todo lo que nos pasó. Así como yo a ustedes. Antes de bajarnos del trailer, el camionero sacó de su cartera algunos billetes y nos los dio para poder llegar. Nos regaló unas botas y un par de chanclas para caminar, ya que nuestros pies estaban completamente destrozados. Esa fue la historia que nos contó Adolfo frente a la fogata esa noche. El pensar que había personas que se dedicaban a adorar al diablo en esa época, sinceramente nos llenó de pavor, pues era algo no tan conocido como ahora. Me gustaría decirles que ahí terminaron las cosas y que después de eso solo fueron terapias con el psicólogo, hasta que se recuperaron los dos. Pero no fue así. De acuerdo con lo que nos decía Adolfo, ellos ya estaban ofrecidos. Y tarde o temprano, el señor de las tinieblas vendría a cobrar lo que era de su pertenencia, pues ya no se podía revertir lo que habían hecho. Durante mucho tiempo, asistieron a una iglesia cristiana que está cerca de la casa. Había momentos en los que estaban bien y otros donde decían que algo los perseguía. Fue triste verlo así, pues era nuestro amigo. Ya de grandes, comencé con mis primeros viajes largos. Y de vez en cuando, invitaba a Adolfo para que me acompañara y se animara. Podría aprender el oficio. Ahora pienso diferente, pues hubiera sido un gran peligro para todos si en uno de sus ataques o manifestaciones paranormales hubiese venido al volante. Qué mejor que nunca se atrevió. Esa noche me tocaba subir para Monterrey. Teníamos que traer un cargamento para abastecer los sedis de la Ciudad de México. Y en efecto, Adolfo se había animado a ir conmigo. Era temporada alta. Y por cuestiones de logística, no se daban abasto los compañeros del norte. Nadie podía bajar para dejar los productos. Y se acercaba la fecha más fuerte para la empresa. Era urgente que los palets llegaran para poderlos distribuir en todas las tiendas. El camino pintaba muy bien. En realidad, nos divertíamos mucho cuando viajábamos juntos. Pues platicábamos de muchas cosas de nuestra niñez. Y claro, evitábamos a toda costa mencionar lo que les platiqué hace un momento. Recuerdo que en ese viaje tomamos la 57 que pasa por Matehuala y Saltillo para poder llegar rápido. Escuchando música y charlando, se nos iban las horas. Él por momentos se dormía y se pasaba para la parte de atrás. Pues saben perfectamente que no todos aguantan los viajes tan largos. Algunas zonas con tráfico son para mí las más complicadas y difíciles. Pues tengo que admitir que el sueño es muy pesado. Y de vez en cuando, es casi obligatorio tomar algo para aguantar tantas horas sentado. No me refiero a nada malo. Puedes ir con tu médico de confianza y explicarle tu situación. Él sabrá cómo ayudarte. Tenía como una hora que habíamos pasado el centro de San Luis Potosí. La noche ya había inundado nuestro camino. No soy muy atrabancado para manejar, pero mantenía una velocidad constante en mi camino. Me gusta anticiparme a cualquier cosa, así que manejo con prudencia. Estábamos a la altura de Santa Cruz, ya muy cerca de Matehuala. Los que han viajado por esos rumbos saben que es una recta en la que las casas se encuentran a orilla de la carretera. Y es ahí, bajo una farola, que vi a una mujer cargando lo que parecía un bebé. Al principio no le di importancia, pues es muy común ver a personas esperando un raite o a sus familiares para acompañarlos en sus viajes. Así que seguí conduciendo. Minutos después, Adolfo se despertó y se pasó para enfrente. Se encendió la radio y estaba tomando un poco de agua, cuando de pronto la escupió bastante espantado. Se estaba ahogando. Yo no me había dado cuenta, pero al escucharlo pude fijarme nuevamente. Y ahí estaba, aquella mujer que según yo, ya tenía tiempo de haberla dejado atrás. De inmediato me dijo que apresurara a la unidad, que me alejara lo más pronto de ahí. Y comenzó a temblar su voz. Él sabía perfectamente que no se trataba de algo normal, sino de aquel demonio que comenzaba a acecharlo por las noches. Impaciente me dijo, eso que acabas de ver es el maligno. Me busca por todos lados intentando llevarme. Escucho claramente que me dice que soy de su propiedad. Y no va a dejarme en paz hasta que me lleve. Le dije que se calmara, que no pasaba nada. Que solo se trataba de una mujer cargando a su bebé y ya. Pero no lograba convencerlo. Nunca le dije que ya se me había presentado algunos kilómetros atrás. Pues se imaginarán cómo se hubiera puesto. Un par de minutos después, todas aquellas manifestaciones comenzarían. De la nada, algo comenzó a interferir en la radio. Adolfo cambiaba de estación, pero se seguía escuchando lo mismo. Un canto de mujer bastante perturbador. Como el sonido que hacen las mujeres cuando están arrullando a sus pequeños. Pero de una forma muy aterradora. Como si detrás de aquella voz de cuna, se escucharan otras voces que la acompañaban. Es ahí donde pude presenciar más que una manifestación paranormal. Mientras manejaba el trailer, aquella radio seguía emitiendo ese sonido tan escalofriante. Hasta que tres golpes detrás del camarote se escucharon muy fuertes. Intentaba dar aliento a mi amigo, pues quería demostrarle que estábamos bien. Y nada malo nos sucedería en esa ocasión. Él no dejaba de insistir que se trataba del mismísimo diablo. Me puse mi rosario que siempre cargo conmigo. Y comencé a bajar la velocidad. Adolfo me miraba impactado, pues me decía que no me detuviera. Que siguiera mi camino. Una vez completamente detenidos, no sé de dónde saqué valor. Pero bajé para demostrarle que a lo mejor alguna manguera o algo se había desconectado. Por eso aquellos sonidos en la parte de atrás. No puedo negarles que con todo y miedo, tomé mi lámpara y salí. Esperaba que algún bote de los que traía amarrados, se hubiesen caído o desamarrado. Y al chocar con la llanta, eso mismo los aventó hacia el camarote. Pero todo estaba en completo orden. Justo cuando me disponía a subirme de nuevo, escuché claramente y vi que se cimbró la caja del contenedor. Como si alguien corriera por la parte de adentro. Ya mi corazón me latía muy fuerte por la impresión. Pero no me quedé con la duda. Aquella persona había corrido hacia las puertas e iba a ver de qué se trataba. A lo mejor alguien quería jugarnos una mala broma. Y ya era suficiente. Aprovechando que no traía carga. Y que tampoco tenía los seguros que le ponen a los cargamentos. Intenté abrir las puertas. Y fue ahí donde sucedió lo más aterrador. Claramente escuché que alguien pedía ayuda. Y rápido comencé a abrirlas. Me llevé una gran sorpresa. Cuando alumbré hacia adentro. Y en aquel lugar no había nadie. Cerré las puertas ahora más nervioso que nunca. Y subí a la unidad. Adolfo temblaba de miedo. Y ahora entendía perfectamente por qué. Algo nos había espantado esa noche. Y no fue nada bueno. Con el paso de los años, la condición de Adolfo empeoró. Gritaba que él, refiriéndose al demonio, estaba a punto de llevárselo. Un domingo por la noche que nos reunimos para beber algo. Prácticamente se fue a despedir de nosotros. Nos dijo que por si no nos volvíamos a ver. Esperaba que nos fuera de lo mejor. Y que Dios nos bendijera siempre. Nuestro amigo sabía perfectamente que su tiempo estaba contado. Días después, al ver las coronas afuera de su casa. Sabíamos perfectamente que se había cumplido lo que nos platicaba. Su madre nos dijo. Que durante la madrugada. Salió corriendo de su cuarto. Gritando y huyendo de aquel ser demoníaco. En su desesperación por evadirlo. No se dio cuenta que salió hacia el patio. Y cayó de un segundo piso. Su cabeza no soportó la caída. Después de aquel suceso. Nada fue lo mismo. Estamos seguros de que mi amigo ahora descansa. Pero también fue víctima de un ritual que no tenía regreso. Les mando un fuerte abrazo a todos los operadores de Tráiler de México y el mundo. Gracias por darme un espacio para contarles lo más aterrador que he vivido. Los saludos de esta semana son para... Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal. Donde puedes contarnos tus experiencias. Y si quieres, podemos llamarte para platicar tu caso. Amigos, muchas gracias por llegar al final de esta historia. No olvides suscribirte activando la campanita. Y dejarnos tu comentario acompañado de tu pulgar arriba. Siempre te estoy leyendo para contestarte. Y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror. Te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.